mettre en cuenta Hola, buen día. Como dijo Adrián, yo hago, entre otras cosas, hago humor sobre infancia y convivencia en familia. No es exactamente solo sobre niños, y convivencia en familia, eso incluye a los padres. Entonces, por ejemplo, una vez escuché a una mamá que decía mi hijo me tiene harta. Entonces yo digo, bueno, voy a tomar eso y lo desarrollo. Llega, al finalizar el horario de clase, llega una mamá a buscar a su hijo a la escuela y la maestra le dice, señora, hoy Fernando se portó fatal. ¿Otra vez? Pero fatal, fatal. No hace caso, contesta, se burla de los compañeros. Ah, pues entonces deme otro. ¿Cómo que otro? ¿Otro niño? Sí, porque yo tampoco sé qué hacer. Pero es que no puede ser. Ah, con su padre ya le dijimos, pero si él no quiere hacer caso, es que no se trata de eso, la escuela está llena de niños. Pues cámbiemelo y listo. No, pero casi mejor pruebo con una niña, estoy pensando. Es que se me desordena todo, señora, luego vendrá la madre de la niña. Sí, ya sé, pero yo vine primero. Bueno, y el texto sigue, sigue, sigue y sigue. Cuando yo trabajo con niños, cuando trabajo haciendo humor así, cuento ya con que los niños son espectadores muy entrenados. Lo primero que pudieron hacer fue solo estar observando. Y con las familias tienen montones de experiencias y de vivencias en su familia que son con las que yo aludo y me refiero. Entonces, oigo que una mamá, una amiga me dice, Ricardito no me come nada, este niño se alimenta con el aire Y eso que yo lo llevo al médico, y eso que yo le doy vitaminas, Y le preparo un sano guiso de higado y cebolla. Ricardito no me come nada, ese niño se alimenta con el aire Y eso que yo le preparo sopa, y eso que yo le doy lechuga hervida Y eso que yo le cocino brócolis con berenjena Ricardito no me come nada, Ricardito no me come nada Y sigue el texto, ¿no? Entonces, o por ejemplo, oigo, porque siempre me nutro de las experiencias de las familias, ¿no? Oigo de las conversaciones y de la lucha de los padres, especialmente las mamás, en hablar con sus hijos y que le cuenten cómo fue el día. ¿Qué te pasó hoy, mi amor? Entonces les voy a pedir amablemente que ustedes una vez canten la palabra bien y la otra vez canten la palabra nada. Solo eso. Yo voy a hacer de la madre... Hola, mi amor, contame tu día bien Decime qué hiciste, qué hubo de especial, nada Cómo te fue en matemática Atendiste el teléfono, alguna novedad Apaga la tele y decime en qué andas Que arreglaste con los chicos para el fin de semana ¿Qué les pareció el trabajo que llevaste? Que hicieron en tu cuarto encerrados por tres horas Y sigue la canción. Entonces, yo me di cuenta que tomaba las anécdotas que le pasaban, que las devolvía exageradas como canción, y que lo que estaba haciendo era devolver una imagen de niño, de la infancia y de la convivencia en familia, que no responde al ideal, ¿no? Y que cuando la gente oía eso, pasaba como ahora que se reía aliviada porque se reconocían lo que les pasaba, porque no eran los únicos. Cuando nos equivocamos, es de las pocas veces que es un alivio no ser los únicos. Entonces, y sobre las pasiones, y que eso genera un alivio cuando uno oye una historia así, ¿no? Por ejemplo, había un espectáculo, de hecho, los chicos son espectadores tan entrenados, que yo entraba a escena y solo decía, ¡No! Por supuesto, toda la sala inmediatamente decía, ¡Sí! Exactamente. Yo decía, ¡No! ¡No! Bueno, sí. Y me iba. Y entonces decía, ¡No, no, no, no! Y había otro espectáculo en el que yo entraba y en el más de cero a cien, en el más complejo y absoluto silencio, empezaba a decir, Pasaremos a explicar cómo se hacen los niños Una pregunta que ellos no siempre se atreven a formular Porque nosotros no siempre nos atrevemos a contestar Papá, la gente que había ido invitada por otros que nunca había visto un espectáculo en ese momento sentía un vértigo ¿Querés ir al baño, mi amor? Papá tiene una semilla que la guarda escondida porque no queda bien hablar con la semillita al aire Mamá tiene un sobre donde guarda un repollo y ahora que digo repollo me acuerdo de los precios del mercado el costo de la vida es un escándalo por eso niños un mensaje muy importante los adultos tienen muchas preocupaciones por eso hay que ayudarlos portándose bien Bueno, y sigue la canción ¿Verdad que se parece a la explicación que nos dieron sobre la última crisis financiera? ¿Y por qué hubo que ayudar a los bancos? Bueno, entonces, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre o cómo opera esto? ¿Cómo lo hago? Yo estoy atento a cosas que pasan y estoy atento sobre todo a cuando algo salta especialmente valga la redundancia a mi atención Una vez estaba en un semáforo, ejemplo y veo que pasa una mamá con dos hijos uno pequeñito con uno de esos triciclos diseñados para la foto pero no para andar son grandes y de plástico entonces él iba así peleando con su triciclo cruzando la calle el hermano mayor adelante y este con el triciclo ahí entre que lo disfrutaba y no podía avanzar bien la mamá se desesperó en mitad de la calle le dijo ¡Apúrate, querés! ¡Mirá lo que está! Y se demoró y vi esto que el mayor que iba adelante sin voltear expresó una sonrisa de satisfacción enorme ¿no? Entonces yo pienso si hago una canción que enseña a ayudar a cruzar la calle no vas a reír si hago una canción que hable sobre ser un hermano mayor solidario y lo único que voy a hacer es agregarle peso a sus responsabilidades entonces yo digo bueno, voy a hacer una canción que haga reír ¿y qué hago? Hago foco sobre su sonrisa de satisfacción cuando oyó el reto de la mamá a su hermano mayor ¿no? Entonces yo podría decir que la canción va por el lado de hoy fue un día glorioso por fin mamá retó al intruso ¿no? O mejor aumentar la emoción ¿no? Mamá empieza a mostrar signos de cansancio o más todavía voy más lejos ¿no? Supongo que hoy empezarán a hablar con papá sobre cómo deshacerse de él siempre confié en que ellos me cuidarían ¿no? O irónico hermano no sabes cuánto me dolió cuando mamá se equivocó y por algo que hiciste vos me retó a mí en vez de retarte a vos por algo que hiciste vos entonces y así sé que eso va a hacer reír entonces hice algo parecido con una canción me van a ser un hermanito qué contento que estoy por favor si ustedes quieren esta parte es haciendo así la inclinación me van a ser un hermanito lo están haciendo al revés me van a ser un hermanito qué contento que estoy pum pum en casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y a usar mis juguetes me van a hacer y etcétera, etcétera y sigue la canción entonces les voy a dar otro ejemplo más de qué mirada encontré sobre lo infantil y sobre esto de hacer reír y que tenía que ver obviamente cuando un chico llega al teatro llega como un espectador muy entrenado que es lo que dije pero además con una enorme carga de ya sabe de lo que se espera de él y sabe de lo que se puede esperar de un adulto y a los adultos nos pasa lo mismo sabemos que se puede esperar de nosotros la expectativa es un gran aliado para mí por ejemplo estamos en una sala de operaciones sentimos miedo no queremos estar ahí qué mensaje nos va a ayudar se acerca el anestesista y nos dice no debería sentir miedo ya sé que no debería sentir miedo estoy sintiendo miedo porque no lo puedo controlar precisamente o bueno se acerca el anestesista y nos dice ay qué feo miren el miedo que siente no, ni idiota no no se acerca el anestesista y nos dice ¿ves esta foto? es una foto de mis padres ¿sabes cuánto esfuerzo hicieron ellos para pagar mis estudios? y aún así sientes miedo no tampoco ayuda o viene y nos dice hola soy tu amigo el anestesista no quiero que seas mi amigo no quiero que seas un buen anestesista te voy a explicar las drogas que vamos a usar hoy no tampoco eso es una película de terror entonces quiero mostrarles una carta que recibí de una niña me llegan muchas cartas y dibujos para Luis dice hola Luis me llamo Agustina tengo 6 años ¿sabes cómo te conocí? en febrero del 2008 me operé en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez y fue ahí que el anestesista me cantó la canción del niño caníbal para que mis papás y yo nos riebramos un poco y no tengamos tanto miedo nunca me voy a olvidar de eso y por eso siempre te recuerdo porque con vos fue más fácil entrar a la sala de operaciones te quiero mucho y mis papis y hermanos etcétera etcétera en la facultad de medicina los anestesistas es de un humorista cubano y dice yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí no tengo amiguitos porque ya me los comí porque ya es de virulo un compositor cubano pero estuvo muy bien lo que hizo este tipo hizo empatía la trató como persona confió que entenderían los chistes y le dio vitalidad al momento que de eso se trata y al mostrarse como persona se corrió él del lugar de poder y yo cuando actúo soy un adulto que me corro del lugar del poder también conservo el lugar de autoridad porque se trata de que tengo que llevar un show adelante pero me quito del lugar de poder por ejemplo hago una canción de terror a los chicos les encantan las canciones de terror guajajajaja era una noche ay perdón perdón digo perdón perdón me parece que allá un niño mostró un signo de miedo y entonces en la sala empiezan a ver ¿quién mostró miedo? ¿quién? pues cuando digo voy a hacer una canción de terror dicen bien bravo mostró miedo un niño allá bien voy a cambiar por otra voy a empieza no 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 sí voy a cambiar por otra que cuenta la amistad entre una tortuguita y un arbolito no 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 empieza a haber movimiento en la sala era una tortuguita amiga de un arbolito y ahí empieza no no porfa y él no la visitaba porque estaba plantado ahí ya los gritos son muchísimos y empiezan a gritar ustedes son hoy muy educados pero los gritos en la sala ahí ya son de que no me dejan seguir y entonces yo digo espérense déjenme cantar y empiezo a pelear con ellos y ellos dicen no no la de terror no cállense esta es ecologista les va a gustar más les enseñaría amar a la naturaleza a la cual pertenecen varios de ustedes déjenme que les diga a los chicos les encanta desesperar a un adulto entonces yo ahí hago de adulto que pierde el control de show y se desespera y ellos siguen gritando yo digo al final hay muertos hay sangres así como prometiéndoselo y ellos dicen no no saben que es un engaño y que es una entonces después voy y canto la canción de terror empecé a hacer eso empecé a hacer eso que en ese momento soy muy fácilmente así que se corra que no haga esto que haga lo otro porque de veras también me di cuenta que había niños en la sala a veces que tenían miedo ¿no? y que yo tenía que tener en cuenta y cuidar eso y que no tenía que avanzar sobre algo que podía dar miedo de verdad entonces qué recurso empecé a utilizar empecé a decir les voy a contar algo pero que a mí me daba miedo pero ¡ay! el chico sentía un gran alivio porque se estaba depositando el miedo en mí que yo cuando era chico tenía miedo que hubiera debajo de la cama zapitos de la noche entonces me avivé y empecé a taparme con la sábana hasta acá pero entonces tenía miedo que los zapitos de la noche tuvieran un equipo de olfateadores y me saltaron a la cara entonces me avivé y empecé a tapar a esa altura del show generalmente los chicos empiezan a dar tips sobre qué es mejor con una bombilla poder respirar por fuera a compartir yo digo la imagen que más me guía a mí en el trabajo con niños y en el trabajo en el humor general es decir que los niños son como inmigrantes de hechos lo son son como inmigrantes en el tiempo y acá yo viví 12 años fuera de mi país hay mucha gente ustedes saben que cuando uno está como inmigrante se acerca a ese nuevo país llega a ese nuevo país con una mezcla de necesidad pero también de resistencia necesita ser eficaz aprender todas las reglas de ese nuevo país de ese nuevo mundo pero a las veces da mucha nostalgia haber dejado un mundo cálido conocido más familiar entonces todo lo que hagamos como adultos habilitándoles yo no quiero ser el de migraciones yo como adulto que trabaja con niños yo lo convoqué yo lo llamé yo quiero heredarte el mundo te lo quiero dar yo me voy a correr pero mientras tanto vamos a convivir y mientras convivamos nos vamos a tratar los dos como sujetos semejantes yo sé algunas cosas y tengo que llevar este show adelante a veces pasa que los papás como están un poco cansados de la tarea que dura 24 horas ya saben como abierto todo el año entonces llegan al show y dicen ah no que se haga cargo y los chicos empiezan a correr y por ahí y entonces yo paro el show cuando pasa una cosa así paro el espectáculo no siempre se puede hacer humor el humor es como la bicicleta yo digo no podés ir en bicicleta a todas partes todo el tiempo ni fuerte hay que ir con cuidado a veces se usa a veces no y a veces uno para y para el show y dice no mi amor mientras yo estoy acá arriba este espacio es mío vuelve con los papás y sigue el show entonces yo elijo dejar un lugar de poder en donde mientras yo tenga el poder te pongo una pata encima pero un lugar de cuidado y de autoridad en relación a lo que hago y para seguir juntos en síntesis lo que quería decirles es que cada sociedad tiene una imagen del niño de la infancia de lo que es ser papás de lo que es criar de lo que es educar si esa imagen se basa en un ideal es más difícil mucho más pesado si esa imagen se basa en algo real en lo cotidiano en lo que nos pasa a nosotros nos vamos a sentir reconocidos y sentir gratitud y alivio muchísimas gracias aplausos 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 aplausos